Fernando Garea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, claves de lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué ha pasado entre un ayuso que dice al gobierno Niagua y un ayuso que sale después a decir, magnífico, haber pactado el Consejo General del Poder Judicial, PP-PSOE, que más o menos viene a ser esto que podemos escuchar. Míralo. Yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara. Cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios, por tanto, que se busquen en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos. Bueno, creo que el señor Núñez Fijo ha tenido un éxito que hay que reconocer. Ha sabido sentar en la mesa a los dos principales partidos ante los ojos de la Unión Europea para que conozcan la situación en la que nos encontramos ahora mismo. En fin, es que con todo lo que venimos viviendo, todos somos los primeros interesados en que vivamos en una situación de pactos y de entendimiento. ¿Qué ha ocurrido ahí y en qué posición queda Ayuso? Hay quien dice que está seriamente tocada por lo que está ocurriendo y que ha quedado en muy mal lugar con esto y lo del compañero sentimental. Sí, da la impresión de que se ha tenido que rendir a la evidencia. Es decir, en una situación insostenible la del Consejo General del Poder Judicial creo que Fijo esta vez ha actuado internamente y también respecto a su entorno con bastante eficacia y por eso ha conseguido los apoyos dentro y fuera para dar este cambio y levantar el bloqueo. Y ella no ha tenido más remedio entre otras cosas porque, como tú dices, ella está en una situación más débil internamente y le ha debilitado lo de su pareja que vaya a ser previsiblemente juzgado y quizá condenado por su asunto. También no se entonó nada bien dentro del partido el tema Millet y eso la mantiene más debilitada todavía. Y Fijo ha aprovechado la situación en la que además tenía la coartada de la intervención de la Comisión Europea en el asunto para llegar a cabo este acuerdo y no tener prácticamente ninguna contestación interna. O sea, ¿crees que entre otras cosas Fijo ha dado una especie de golpe de mano a la interna mostrando quién manda y sabiendo también que Ayuso igual está tocando demasiado las narices con Miguel Ángel Rodríguez en una estrategia, pues eso, con Milet, con declaraciones del tipo Niagua intentando marcarle lo que tiene que hacer a Fijo y Fijo también, entre otras cosas, pacta con el PSOE por esto porque quiere marcar un poco su línea? Bueno, ya es curioso que tengamos que decir y alabar que un líder ejerce de líder y que eso nos parezca extraordinario pero visto lo visto es verdad que sí es extraordinario. Él se ha conseguido esta vez liberar de todas las presiones insisto, internas y externas también que en el Partido Popular son muy importantes respecto a medios, judicatura, etc. y lo que ha hecho efectivamente es marcar un camino que él cuando era presidente del asunto tenía claro porque explicaba entonces al que quisiera oírle que había que renovar las instituciones y el Poder Judicial. Luego ha ido procrastinando esa decisión, la ha ido retrasando y ahora ya se la echó bola y no tenía más remedio. Si había ahora unas condiciones objetivas, él había vuelto a ganar unas elecciones, las europeas y por tanto eso le fortalecía internamente. Llegaban las vacaciones, Eurocopa, Juegos Olímpicos, digamos motivos de una cierta distracción como para tomar ese tipo de decisiones. Él se sentía fuerte y además había una presión por parte de los jueces para acabar con este bloqueo. Hay que tener en cuenta, muchos jueces explican estos días que tenían cierta limitación en su carrera si es que no se producía esta renovación. Y luego es muy importante también el efecto que ha podido tener el ultimátum que dio Pedro Sánchez de que si no se hacía esto cambiaba la ley para cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Yo creo que la mezcla de todo eso es la que ha llevado a este giro y a este cambio. Hay otras claves en el tablero por las que te voy a preguntar. Movimientos, lo que está ocurriendo con Sumar, Podemos, el PSOE, Cataluña, pero también dentro de lo que es la derecha, claro, tiene a Vox, por otro lado, Feijó, y tiene también a dirigentes que no sé si forzados o animados por lo que está ocurriendo con Vox, por ejemplo, en territorios como la Comunidad Valenciana, llevan a, por ejemplo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a hacer declaraciones, a mi modo de ver, muy desafortunadas, como mezclar no poner una bandera del orgullo LGTBI con decir tampoco se pone de enfermedades como el cáncer, la ELA, el Alzheimer, decía esto. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. ¿Qué te parece esto, Fernando? A ver, Vox es una molestia continua para el Partido Popular y, al mismo tiempo, es de quien depende para gobernar en esas comunidades y en ese ayuntamiento. Junta las dos cosas Vox y, además, compite con ese espectro. Y esa era una de las razones de su existencia, por las que Feijó, además, no daba el paso de renovar el Poder Judicial. Ahora parece que se ha limitado mucho la respuesta y es verdad que en algunas de las comunidades y ayuntamientos mantiene posiciones el PP para mantener esos pactos con Vox. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las leyes de memoria histórica, estas supuestas leyes de conciliación aprobadas en algunos lugares como Aragón, como Castilla-León, si no recuerdo mal, y también algún tipo de pronunciamiento como no poner banderas arcoíris en lugares públicos, que, efectivamente, es bastante lamentable. Estas declaraciones de la alcaldesa, yo no conozco a la alcaldesa, no quiero pensar que tenga ningún tipo de homofobia ni nada similar, pero es verdad que cualquier asesor de comunicación le hubiera dicho ya no mezcle cuestiones que tienen que ver con enfermedades, con LGTBI, con el orgullo. Es decir, yo creo que son declaraciones torpes y quizá lo que sí preocupan más son acciones que se puedan acometer en esas instituciones, como insisto, no poner banderas, no participar ni colaborar en las fiestas o en la reivindicación del orgullo, etc. ¿Crees que puede haber algún tipo de ruptura? Y te voy a preguntar por lo que puede ocurrir en la izquierda, pero la derecha, primero, por acotar esto, porque se ha dicho por parte de Vox, ojo, porque si hay un pacto con los migrantes, por ejemplo, PSOE-PP, podemos romper la baraja. ¿Crees que podemos llegar a un escenario así? Yo no lo creo, más que si era el PP. Es decir, en este momento sería una bendición, puesto que esa ruptura no provocaría caída de los gobiernos autonómicos, sino salida de los gobiernos autonómicos. Tendrían dificultades para gobernar en minoría, pero ya se liberarían de Vox. Vox no lo va a hacer. Yo creo que esta amenaza tiene un inconveniente, es que es muy poco creíble, y cuando lanzas una amenaza tiene que ser creíble. ¿Cuántos cientos? Diría que casi miles de cargos y personas de Vox dependen de coche oficial, de cargo, de sueldos, etc. Sería además la constatación de un fracaso de entrada a las instituciones hace un año, y yo creo, creo, igual me equivoco, pero que Vox no lo va a hacer, y al PP no, no le iría tan mal. Yo no creo que fuera un inconveniente. Fíjate de lo que se liberaría, y además podría decir, aquí el voto útil es el del PP, que nos quedamos en las instituciones gobernando, mientras que gobernar a la Vox no tiene ningún sentido, porque al final se termina yendo. ¿Qué va a ocurrir en el ámbito de la izquierda? Porque hemos visto a partidos como Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo que estamos en la gran coalición cuando vemos el pacto del PSOE con el PP para renovar el poder judicial. Esto se ha visto, lo han dicho. ¿Cómo ves lo que puede ocurrir, lo que puede pasar ahí? Luego está también Sumar, que ha dicho que les parecía bien, que estaban contentos con el acuerdo con el Poder Judicial. Bueno, Sumar ha dicho las dos cosas, que estaban contentos y que han participado, y es verdad que propusieron algunos nombres, y ha dicho también que no lo conocían y que, por tanto, están dudando lo que votan. Han dicho las dos cosas Yolanda Díaz y, por otro lado, Iñigo Rejón, lo cual demuestra un poco la situación de Sumar. Yo creo que en todo eso hay mucho aspaviento. Yo creo que no hay gran coalición. Yo creo que no es verdad que Pedro Sánchez haya cambiado de socios. Lo que ocurre es que hay algo que a veces no tenemos en cuenta, y es que la única manera de desbloquear y de renovar el Consejo General del Poder Judicial es que hubiera un acuerdo entre SOA y PP. No hay otra posible, porque estaba la de cambiar las mayorías para la elección del Poder Judicial, pero esa Europa lo impide expresamente. Luego estábamos en una situación, un callejón sin salida, que o pactan los dos grandes partidos o no hay ninguna posibilidad de salida. Luego, esto que dice la izquierda yo creo que tiene mucho de aspaviento y de seguir marcando su terreno para que cuando lleguen los presupuestos o cualquier otra ley negocien con ellos y sea mediante pacto. En el caso de Sumar, además, volvemos a ver una reedición de lo que ya hemos comentado varias veces, que es cómo te condiciona tener a tu izquierda un partido como Podemos que está libre de la atadura de estar en el gobierno. Sumar tiene que poner una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, por un lado tiene que decir hemos participado de este acuerdo porque somos parte del gobierno y por otro tiene que criticarlo y separarse en lo posible del acuerdo porque si no va a estar Podemos, que es quien va a decir ya está el bipartidismo, el régimen del 78, etc. Es decir, de nuevo, la existencia de Podemos, aunque sea muy debilitada con los diputados que le quedan, condiciona enormemente cuál es la acción política de Sumar y lo hemos visto ahora y lo volveremos a ver en otras votaciones. ¿Ves a Yolanda Díaz en horas bajas? En un momento quizás no tan glorioso como en otro tiempo. ¿Está en su particular decadencia o cómo la ves? No sé si decadencia, pero horas bajas seguidas. Los resultados electorales no han sido buenos. Yo creo que tiene un problema también interno de definición. Es decir, ahí va a crear esta comisión o este órgano en el que estuvieran representados todos los partidos y ha habido algunos de los partidos que forman, iba a decir coalición, pero en realidad Sumar es una especie de amontonamiento de partidos. Ahora mismo ha dejado Sumar como partido, como movimiento, ha dejado en manos de un grupo de dirigentes decidir cuál es su futuro, pero eso quiere decir que están en pleno proceso de reflexión casi existencial de saber lo que quieren hacer. Y luego, claro, vemos cada día en el Congreso que esta situación de que sea ese amontonamiento del partido salen voces diferentes. Compromís dice una cosa, la Chunta dice otra cosa, Izquierda Unida dice otra, completamente distinta. Es decir, yo creo que esa situación en algún momento tendrá que arreglar y que haya una cierta coordinación, una cierta voz y ella, desde luego, con los resultados electorales, con su amago de dimisión que solo fue parcial, le deja en una situación más debilitada. Yo creo que por eso ha intentado o está intentando acelerar en lo posible lo que es su propuesta estrella para la legislatura que es la de la reducción de jornada. Yo creo que está intentando forzar para que eso sea cuanto antes para mantener su posición dentro del gobierno. Es, insisto, un pacto, un acuerdo de legislatura, pero es que estamos apenas a un año. No corría tanta prisa como para acelerarlo ahora, antes del verano, si no fuera por su clave interna. ¿Cabe esperar más acuerdos PSOE-PP? A ver, va a llegar a una cascada de nombramientos, pero porque también necesitan esos acuerdos. El Consejo de Radio y Televisión Española, creo que son seis vacantes, hablo de memoria, el gobernador y subgobernador del Banco de España, la Comisión Nacional de la Energía, la CNMV, etcétera, que requieren acuerdos o son nombramientos del gobierno que habitualmente se consensúan como el caso del Banco de España y que así será. Yo creo que esos acuerdos van a llegar. Es posible también que haya acuerdos respecto al reparto de cupos en las comunidades autónomas de inmigrantes, pero porque eso tiene que ver con el día a día de la administración de las comunidades autónomas que el PP necesita también resolver tanto como el gobierno central. Pero yo no me parece que vaya a haber más acuerdos. Por ejemplo, el principal que querría el gobierno central es el cambio en el modelo de financiación autonómica del que también está pendiente el acuerdo en Cataluña o no, yo creo que eso al Partido Popular le va a costar mucho dar esa baza y anticiparlo entre otras cosas porque ahora según la situación de recaudación de impuestos la situación de las comunidades autónomas no es mala en absoluto sino que les va relativamente bien. Entonces a mí me parece que esto es fruto de unos días y de una coyuntura muy concreta de determinadas cuestiones. ¿Puede ser llamativo que el Partido Popular está diciendo gobierno de socialcomunistas filoetarras filoterroristas y demás y pactan con ellos algunas materias con el PSOE mientras que el PSOE dice pues PP se ha situado en la extrema derecha y pactan con ellos también. ¿Es llamativo que lleguen a esos acuerdos en ese contexto en el que uno haya dicho soyos extrema derecha los otros soyos filoterroristas? Es llamativo yo creo que efectivamente siguiendo la estela de lo que dices se podría titular perfectamente acuerdo entre los filotarras y la extrema derecha la ultraderecha es decir yo creo que hay una parte del lenguaje que suele ser hiperbólico en política yo creo que en los últimos años se nos ha ido un poco la mano el mismo día que se estaba ya empezando la negociación entre Pons y Bolaños hace unas cuantas semanas ese día en el Congreso se dijeron este tipo de cosas y yo creo que eso los ciudadanos lo penalizan yo creo que ha llegado un momento en el que los ciudadanos y no estoy haciendo equidistancia porque tengo claro quién es más exagerado digamos en eso pero creo que hay una penalización de los ciudadanos que quizá los grandes partidos empiezan a tomar un poco de nota y aparentemente todo eso se puede se puede aflojar se puede mantener la tensión política el PP puede tener razones para pedir por ejemplo la dimisión del fiscal general del estado si es imputado por el tribunal supremo sin necesidad de utilizar estos términos de dictadura etcétera te voy a preguntar también qué clave crees que puede determinar lo que se dice que va a ser un paquete de medidas de regeneración se está hablando de los medios de comunicación publicidad institucional dinero que va a medios la opacidad que tenemos los bulos los propagadores de bulos que están extendiéndose y que tienen un predicamento importante no sé qué crees que cabría esperar sobre todo qué crees que cabría hacer en materia de regeneración si hablamos por ejemplo de medios de comunicación a ver yo creo que ahí hay que distinguir en lo que supone transposición del reglamento europeo que se publicó en el mes de abril y que contiene medidas que yo como asalariado en principio no tengo ninguna pega al contrario que tienen que ver con transparencia de las cuentas y las propiedades de los medios con cuestiones de transparencia con la publicidad institucional etcétera yo en eso no tengo a priori ningún inconveniente si no se utiliza esa plataforma para otras cosas si no se utiliza por ejemplo para imponer algún modelo de autorregulación que a mí me espanta esto de códigos éticos con comisiones que deciden qué es lo que qué es lo que hacemos o si sirve por ejemplo para limitar algún tipo de libertad de expresión por ejemplo me preocupa pero como no conozco el contenido de lo que se ha anunciado de reforma de la ley de derecho al honor y de rectificación eso me preocupa porque a mí me han enseñado a desconfiar siempre del poder político y el poder político desde luego no me va a dar a mí más libertades como periodistas sino si lo hace probablemente sea justo para lo contrario respecto a las medidas contra los bulos yo creo que si en genérico a cualquiera nos preguntan ¿crees que hay que tomar medidas contra los bulos? claro quién no va a querer que se haga eso el problema es cuando bajamos a la concreción por ejemplo que no nos vendan que las medidas contra los bulos tienen que ver con esto que hemos comentado de la transparencia de los medios de comunicación entre otras muchas cosas porque hay bulos enormes que tenemos podemos tener todos en la cabeza que fueron emitidos por empresas de las que conocemos perfectamente en el registro mercantil cuál es su propiedad luego eso no va a cambiar nada hablas de bulos como por ejemplo le es muy burdo pero vamos con ello le dije a Eduardo es burdo pero lo damos por ejemplo este tipo de bulos que cada uno el que quiera pero pongo más ejemplos y más cuestiones prácticas cuando decimos estamos contra los bulos ¿qué es un bulo? ¿quién decide si un error en un medio de comunicación o algo que se ha publicado en un medio de comunicación es un bulo? por ejemplo estos días se está hablando de bulos a propósito de las informaciones sobre Begoña Gómez y es verdad que algunos lo son pero hay otros por ejemplo los papeles las cartas de recomendación de Begoña Gómez que están ahí que no son bulos y además han sido publicados por un medio que tiene perfectamente sus propietarios acreditados en el registro mercantil otra cosa las deducciones que puedas hacer de esas cartas que yo sigo pensando que no hay nada punible penalmente en la actuación de Begoña Gómez pero lo que no puedes decir es que la publicación de esas cartas son bulos y luego a todas estas medidas de supuesta regeneración hay algo que le quitan un poco de credibilidad y es que salen a propósito de un caso muy concreto que afecta a la persona que tiene que poner en marcha las medidas es decir cuando el presidente del gobierno mejor dicho cuando Pedro Sánchez por distinguir la persona del cargo cuando Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez se enfrentan a unos medios de comunicación y anuncian querellas o ejercen el derecho de rectificación justo poco después esa misma persona Pedro Sánchez que a la sazón es presidente del gobierno promueve medidas para facilitar el acceso al derecho de rectificación y sobre el derecho al honor yo no sé si es muy lógico que un afectado por algo justo en el momento que lo está ejerciendo promueva medidas para tener más facilidades para ejercer esos derechos yo creo que salvando las diferencias es como cuando una ley como la ley de amnistía que puede ser defendible se hace justamente como consecuencia de una necesidad de unos votos concretos pues en este caso esta reforma como consecuencia de un caso particular insisto que afecta a quien tiene que promoverlo a mí eso me genera bastantes dudas pongamos por caso Fernando que estamos en un tiempo en el que hay gente que aprovechando la libertad de la red que no es total pero que hay más ha creado sus propios canales y está vertiendo bulos de una manera bastante habitual igual te cuelan entre 10 contenidos hay 7 bulos y 3 verdades están captando suscriptores están captando dinero se mueven en un ambiente en el cual cuesta bastante que actúe la justicia por lentitud por lo que sea y son cada vez más referentes informativos para mucha gente en un territorio quizás más descontrolado pongamos por caso que se reflexiona algo habrá que hacer sí pues esto ¿qué harías Fernando? pues mira yo creo que hay cosas que hacer por ejemplo y en esto ha avanzado también mucho la Unión Europea aunque todavía no se haya plasmado en norma alguna yo creo que las empresas que sostienen redes sociales tienen que tener una responsabilidad sobre los contenidos que publican ¿vale? ¿por qué? porque si por ejemplo yo en un periódico publico una información que es falsa o que es motivo de una querella o una demanda el director del medio y la empresa es responsable subsidiaria de ese hecho ¿por qué las empresas de las redes sociales y de las plataformas como Youtube como Twitter como Facebook etcétera no son responsables de los contenidos que publican puesto que además ellos están haciendo negocio y ganando dinero con esos contenidos es decir a mí me parece que sí que hay que hacer regulaciones de ese tipo creo que es posible que haya que agilizar la aplicación de las normas hay que agilizar la justicia en general y también en esos casos y yo entiendo que existen esas disfunciones que por cierto no son propias solo de España porque tengo una mala regulación sino que son propias de todo el mundo es decir algunos de los grandes burlos que hemos visto aquí en las redes y digamos fuera del radar de los medios por ejemplo el tema de si Begoña Gómez era una transexual ¿vale? eso exactamente igual se hizo en Estados Unidos con Michelle Obama en Francia con la esposa de Emmanuel Macron quiere decir que el sistema actual de transmisión de información aunque no nos guste tiene una parte de disfunción de excrecencia y de algo horrible que es que se puedan propagar esos bulos y yo mis dudas pero estoy dispuesto a aceptar propuestas que se digan es ¿cómo demonios hacer eso? ¿y cómo demonios hacerlo con normas que afecten a la prensa? porque creo que eso no tiene nada que ver con la prensa es otra cosa distinta si se da a conocer quién es el accionariado los propietarios o las fuentes de ingreso de publicidad institucional de los medios de comunicación eso no tiene nada que ver con la propagación de estos bulos que insisto van por otro tipo de redes YouTube etcétera etcétera diferentes completamente diferentes luego que no se nos mezclen para utilizar ese pretexto para recortar algún derecho a mí eso es lo que me preocupa son los tiempos que vivimos yo en el precio de la verdad cuento estas cosas que yo creo que como decía Julian Assange al final hay una amenaza que es un conflicto permanente con la desinformación con intentar invadir las cabezas de las gentes con confusión y con datos falsos para influir en ellas en su actividad y él también decía una de las principales amenazas del mundo actualmente es la ignorancia es no saber lo que ocurre te pregunto en este contexto por ejemplo un personaje que ojo ha conseguido representación en el Parlamento Europeo como Alvise Pérez ¿por qué crees que llega a eso a tener 800.000 votos? ¿a qué crees que puede deberse? Bueno a mí me preocupa mucho y creo que además tenemos que hacer mucha autocrítica en los medios de comunicación porque todo eso está fuera de nuestro radar quiere decir que hay muchas personas que desde luego les importa poco lo que digamos lo que podríamos llamar los medios tradicionales y se informan entre comillas a través de otros medios que no nos hemos enterado que además eso se haga mediante bulos mentiras etcétera me preocupa me preocupa aún más que haya podido tener algún tipo de apoyo o financiación de alguna institución pública alguna comunidad autónoma me parece aún más preocupante y luego me preocupa mucho una vez pasadas las elecciones europeas el que además alguien pueda tener la tentación de hinchar ese globo pensando que así está dividiendo la ultraderecha y a la derecha en general creo que hizo un amago el presidente del gobierno en el congreso de los diputados pronunciando su nombre cuatro o cinco veces en el pleno y justo ese mismo día también en televisión española otras tantas caer en esa tentación de inflar ese globo puede ser peligroso porque cuando sacas la pasta de dientes del tubo luego no hay Dios que la meta en el tubo otra vez y este tipo de personaje si estaba fuera del radar si de pronto le convertimos en un personaje como los demás si además utilizamos respecto a él expresiones que para mí son tienen un espíritu mucho más positivo como puede ser activista o agitador me parece que le estamos dando una condición que no es la que le corresponde para lo que ha hecho hasta ahora en el pasado yo respeto profundamente a todos los votantes pero creo que esta opción tiene mucho peligro de cara al futuro y por lo tanto creo que tenemos que meditar sobre ello no se trata de ocultar su existencia pero se trata de informar sobre quienes le aportan el dinero de donde sale que es lo que hace los disparates que propone quizá más que presentarle como un político más como un candidato más y como un actor político como los demás que yo creo que no lo es y también hay otra reflexión que es qué hemos hecho para que surjan este tipo de opciones antisistema que ha pasado en Argentina con Milley en Brasil con Bolsonaro Trump con otras circunstancias también está pasando pasó con el Brexit también en Gran Bretaña es decir qué hace el sistema qué errores tan graves comete para que surjan personajes como estos y creo que para los medios de comunicación hay otra reflexión que es la de alentar a veces la antipolítica con este tipo de cosas de los políticos tienen este sueldo trabajan no sé cuántas horas etcétera etcétera que en la mayoría de las veces pasan de la fiscalización necesaria a una especie de antipolítica peligrosa yo voy a añadir una más que podrían añadirse unas cuantas pero por mi parte añadiré una hay gente que como no se siente informada y siente que le ocultan temas en medios de los tradicionales por ejemplo en las televisiones pues se sienten también animadas a buscar información por otro tipo de cauces porque no encuentran en lo que es más tradicional lo que creen que deberían tener y entonces le adjudican la referencia informativa a gente que ni son profesionales ni vienen del oficio de la comunicación y que son creadores de bulos además el bulo es atractivo a veces esto es como cuando la droga no se puede vender y ha habido un tiempo que es el alcohol que se prohibía y se buscaba por el extraperlo y se busca información que es desinformación que está adulterada y hay gente que está lucrándose con esto y que se les pone la víctima este es el que me lo cuenta aunque sean bulos como una casa cuando se dejan huecos alguien lo ocupa siempre y en este caso lo que podríamos llamar el sistema en el mejor de los sentidos posibles de la política y los medios si dejan huecos los aprovechan otros para meterse por ahí pero una vez que se meten luego ya no hay quien lo saque sí, sí incluso les están inflando otra cuestión que me parece también muy relacionada con esto que estamos contando oye qué tremendo Joe Biden presidente de Estados Unidos candidato quien debe frenar a la extrema derecha al populismo de Trump y en las condiciones en las que le estamos viendo comparecer ya lleva tiempo que le vemos oye en unas situaciones muy lamentables parece que no sabe dónde mira que se pierde que se cae pero es que luego le ponen a debatir con Trump en imágenes como estas lo que si finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene que ser Biden el que compite con Trump en estas condiciones? ¿Manda a quien interesa? ¿Es tremendo ver a un mandatario así? Sí, pues es muy tremendo. Yo no me sé los mecanismos legales ni de funcionamiento interno, pero desde luego el Partido Demócrata debería plantearse si todavía está a tiempo de cambiar de candidato, que no sé si es posible. Esta persona no está en condiciones no solo de ir a unas elecciones, sino de afrontar un nuevo mandato de cuatro años. Y hay que explicar que esto tiene muchas repercusiones para nosotros, para los españoles. Entonces, empezando por Oriente Medio, siguiendo por Ucrania, si gana Trump hay una cierta posibilidad de que acabe con la ayuda a Ucrania. Eso lo tendría que asumir Europa. No supondría un coste añadido al que está gastando Europa en armamento, etcétera, y material para ayudar a Ucrania. Yo creo que tendría unas consecuencias enormes para todos nosotros. Y me parece que las imágenes del debate de Biden y Trump ponen los pelos de punta. No sé cuál es el mecanismo que puede tener un Estado para protegerse de una situación tan lamentable como esta. Tener un candidato en estas circunstancias, en esta situación, me parece tremendo. Claro, es que uno puede pensar, oye, ya está elegido, pues van a dejar que termine el mandato, pero es que le vuelven a presentar. Entonces, es lógico que se pueda pensar, realmente él no manda a él, realmente él no está a los mandos de Estados Unidos en estas condiciones. Se puede pensar perfectamente, ¿no? Digo yo. Sí, porque además hacer política es también tener presencia, es liderar, es comunicar, es tener, en su caso, también un liderazgo mundial como presidente de Estados Unidos. Y la verdad es que la imagen que transmite no transmite ninguna confianza. Al contrario, lo que puede provocar es precisamente que muchos votantes que puedan estar en duda, supongo, en Estados Unidos, pensarán que al final, ¿cómo van a votar a alguien que no se sabe cuándo va a acabar su mandato si es que ganara? En definitiva, estarías votando a un tapado, no sé, me parece una situación, insisto, que como no conozco las reglas y las normas electorales de sustitución en Estados Unidos, no sé cómo se puede hacer. Tampoco sé si el Partido Demócrata está en condiciones de hacerlo y si tiene alguien autoridad moral, no sé si Obama o alguien como para promover este cambio de liderazgo, si hay banquillo como para presentar a alguien, si se está a tiempo, pero desde luego es estremecedor porque siempre se ha dicho que tendríamos que votar todos en las elecciones en Estados Unidos porque nos afecta directamente sus decisiones y creo que en este caso está clarísimo. Fernando Garea, pues nada, gracias por este rato, un saludo desde Granada, donde hemos improvisado aquí esta conexión, honestamente porque he perdido el tren por un despiste. Todos perdemos algún tren en la vida. Sí, uno los pierdes y otro directamente te los quitan, pero en este caso ha habido un despiste y nada. Y por cierto voy a aprovechar para decir que 3 de julio voy a estar el miércoles en Cádiz Universidad a las 11 de la mañana y el día 6, que es sábado, en la Semana Negra de Gijón. A ver si tenemos que hacer alguna presentación juntos después del verano, ¿qué te parece del libro? Cuando tú quieras. Tú estás en Madrid, ¿no? Capital del reino, ciudad de la libertad, ¿no? Aquí estoy, guardando el fortín. Eso es. Bueno, pues nada, sé fuerte, Fernando. Gracias. Gracias por este rato, ¿de acuerdo? Un abrazo, Jesús. Gracias.